...frases, siempre tienen que ser las mismas, igual las tenemos que poner en un color o no que sé, porque no gracias ni que se... Saber las últimas frases... ...o también podríamos tener 20 frases y no decir más... ...o cuando sale una persona... ...sabe quién es la persona... ...la última frase... ...o una de dos, o una de dos, o decidimos en cada lugar las dos o tres últimas frases... ...que están en rojo, son las que se leen al final... ...o igual podemos hacer la cosita que solo tenga 15 frases y el otro las 15 y en total leemos 30... ...esto no puede durar más de dos minutos... ...¿vale?... ...porque lo importante en este caso, no es en vosotros, lo importante es lo que estamos subiendo... ...y solo habrán dos que le dan frases, ¿eh?... ...no, uno por clase, esto es una rueda... ...allá hay ocho chicos igual y aquí hay otros ocho chicos... ...lo tenéis claro, ¿verdad?... ...vale... ...entonces... ...si hemos hecho... ...las dos últimas frases... ...quiere decir... ...que todos... ...volveréis a tumbaros en el suelo... ...y aquí variará... ...en cada ciudad va a ser una cosa diferente... ...vamos a hacer la versión de Olot... ...quiere decir que... ...en esta última frase que va a ser... ...mi perro se mea en la esquina... ...¿vale?... ...mi perro se mea en la esquina... ...cuando miráis esto tenéis que quedaros del especiado mirando para atrás... ¿Vale? Tenéis, mira, mi perro se vea aquí. Mi perro se vea aquí. Tenéis que... No, pero mirando. No, 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 miraros como miráis, pero me tenéis que ver. No podéis estar así de cualquier manera. Pero tenéis que ver a esta persona. ¿Vale? Tú, manos, tú, manos. Pero podéis estar de cara de allá, pero mirándome, ¿sabes? Ahora, Jess tiene un flautista aquí. En otros lugares tenéis cantantes de ópera y cosas similares. O sea, conforme yo vaya caminando, las personas... Cuando yo... Ahora en este caso estoy nena, ¿no? ¿Te he dicho nena? No, no hay manera. Bueno, cuando esta persona pasa, esta persona... Las personas de aquí se van retirando tranquilamente hacia los lados. ¿Vale? Cuando yo pase por aquí, las personas que están volando... Barrido. ...rodando. Poquito a poco, pero con mucha calma. Debe demasiado deprisa. De demasiado deprisa. Cuando yo pase por aquí, las personas... ¿Vale? Vamos a hacerlo, por favor. Es así que si quieres lo pueden practicar. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Perdón? Y se van. Os vais todos hacia los lados. Muy bien. Muy bien. Oye, entonces... Es decir...